Los sensores de Hall Effect son sensores que detectan campos magnéticos. Ambos sensores, como podéis ver, utilizan el mismo chip que este chip negro que tiene en la punta. El chip tiene polaridad. Hay una parte que es más plana y la otra cara es un poco más redondeada. La parte plana es la que nos va a detectar el campo magnético. El uso típico de estos sensores es para detectar el número de revoluciones a las que gira un motor. La diferencia entre uno de los sensores y el otro es que en este caso el más pequeñito tan solo me va a detectar campo magnético y el otro más grande, como podéis ver, tiene una resistencia para calibrar y me va a dar un número analógico que sería la cantidad numérica del campo magnético. Realizamos un bucle infinito, le vamos a decir que guarde en una variable el valor que lee del sensor y con un condicional le vamos a decir que si ese valor es igual a 1 que encienda el LED que hemos conectado en el pin 13 y en caso contrario que lo pare. Cargamos el programa en nuestra placa y vamos a ver como cuando acercamos el sensor a esta chapa imantada enciende o para el LED en función o para el LED 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 o para el LED